Sentimos que la policía se rindió frente a la delincuencia en Bogotá. Freddy, por ejemplo, es un ciudadano oyente de Tropicana, Freddy Castillo, anoche llegando a la casa, lo atarsanaron. Sí, ¿sabes qué es atarsanar, no, mi hijo? ¿Entiende lo que quieres? Encerrona, encerrona, encerrona. Le hicieron una encerrona, lo encuellaron, tres delincuentes, lo atracaron, le quitaron su billetera, y el angustiado se fue donde la policía. Y Freddy dice lo mismo, esto pareciera ser una operación de brazos caídos con la policía en Bogotá. Freddy, ¿cómo amaneció Bogotá? Eso, Jairito, que uno llama, y al final se la pasa por la lleta y no atiende las llamadas a la comunidad. Y en el caso mío, porque yo llamé precisamente en la mesa de Santo Marín, y él me contestó al mío que, le digo, no, no, es que necesitamos que me colabore, porque como me robaron, me agredieron, y ahorita qué. Entonces, Jairito, me pude colaborar de pronto para hacer un comunicado al comandante de la Bogotá. Claro, es que nosotros publicamos todas estas denuncias, las publicamos con ese propósito, que escuchen los comandantes de la policía, que escuchen los oficiales de la policía, que escuche el comandante de la policía de Ciudad Bolívar, de la localidad de Kennedy, porque el barrio La Paz ahí en el sur de Bogotá está ubicado en la localidad de Kennedy. Que reaccionen los alcaldes locales, los alcaldes están perdidos. Y realmente, en este momento, yo creo que lo que está viviendo Bogotá es una verdadera emergencia como consecuencia de esta situación asombrosa de inseguridad que estamos viviendo en la capital del país.